Oh, blanca en Navidad, sueños, toda mi gente alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De rock y de buen humor Oh, blanca en Navidad, nieve, el viento silba mi cantar Recordar tu infancia podrás Haldecar en la blanca en Navidad Oh, blanca en Navidad Sueño, toda mi gente alrededor Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca en Navidad Oh, blanca en Navidad Oh, blanca en Navidad Oh, blanca en Navidad